Bueno malavistas, estamos aquí en un nuevo postpartido, empate en casa ante el Fuenlabrada en un encuentro que ha sido de los más aburridos que he visto en muchísimo tiempo Un partido que es que cualquiera que lo haya visto hubiese preferido ver otra cosa, ¿no? Porque el partido ha sido completamente un aburrimiento constante, porque ha habido muy pocas ocasiones, las pocas que ha habido han sido sin realmente peligro Y bueno, un 0-0 que normalmente siempre es aburrido, ¿no? Pero bueno, un partido donde sí es cierto que el Málaga ha jugado dentro de lo que cabe bien, bien porque el Fuenlabrada ha jugado a lo suyo Ha jugado a... no encerrarse atrás tampoco, pero sí que ha estado muy bien en defensa, ha estado muy bien pues llevándose el empate Y nosotros que nos falta muchísimo, muchísimo, pero muchísimo arriba, o sea, necesitamos ya que Sadiku sobre todo vuelva porque sea el delantero referencia Es decir, que más o menos, sí es cierto que no ha notado mucho, pero sí que aporta muchísimo en ataque y obviamente nos falta muchísimo en todo lo que va siendo llegar arriba, ¿no? Es un partido donde, bueno, en la primera parte no se jugó prácticamente a nada, sí que tuvimos la posesión, sí que tuvimos prácticamente la gran mayoría de ocasiones Pero como ya he dicho antes, o sea, sin peligro alguno En la segunda parte pues mejoramos un pelín más, más posesión, más ocasiones claras, pero poco más, o sea, ocasiones porque tiramos fuera del área y bueno, se escucha ahí el huy en la rosalera, pero poco más, ¿no? En la segunda parte pues Diego González estuvo a punto de marcar porque, bueno, se le fue el balón justamente por poquitos centímetros, un pase de Hichan, si no me equivoco Que desde la banda pues se la puso a boca a Jarradio González, pero no llegó finalmente Después tuvo también otra Bularudio de fuera del área, tuvo otra Benquemasa, que, bueno, un balón así muy... con un arco muy raro, ¿no? Pero bueno, que ninguno de ellos creo el suficiente peligro como para marcar gol, ¿no? Un partido con un juego súper horizontal, un juego sin crear ocasiones, sin llegar arriba, sin peligro alguno O sea, es lo que estoy comentando, falta muchísimo gol en este Málaga y sinceramente creo que no Que es cierto que la plantilla que tenemos no es la mejor, pero como para llegar tan pocas veces y crear tan poco peligro Creo que tenemos algo más, sinceramente, ¿no? Un partido que también ha sido muy, pero que muy parado, o sea, el juego apenas ha sido fluido Cada 2x3 estaba parando ya sea por una falta, ya sea por lo que sea O sea, un partido que cada cierto tiempo estaba siempre, siempre parado durante un buen rato Y obviamente el árbitro también que, madre mía, o sea, es cierto que tampoco ha estado tan tan mal Pero alguna que otra amarilla debería haber soltado de mal, ¿no? Porque el Fuenlabrada, sí es cierto que en su juego ha sido muy agresivo y con muchísimas faltas, ¿no? Un Fuenlabrada que también tiene mérito porque el Fuenlabrada ha jugado a lo suyo Sí es cierto que tampoco ha creado peligro a nosotros De hecho, Munir creo que ha tenido que parar una o poco más, o sea, tampoco ha creado mucho peligro Pero sí es cierto que en defensa han estado súper bien, también es parte de por qué se ha empatado este partido Porque no hemos marcado nosotros, ¿no? Pero bueno, Fuenlabrada ha sabido hacer lo suyo, ha ido a por un empate fuera de casa Y nosotros, que deberíamos haber ido a ganar, pues nos llevamos un empate En líneas generales, como ya he dicho, no me ha disgustado tanto el Málaga Pero es que falta muchísimo más, o sea, en defensa, sí es cierto que hemos estado bien Tampoco hemos tenido mucho peligro, como ya he comentado, ha habido poco trabajo Miquel Villanueva, poco a poco, pese a que ha tenido un par de fallos también en el partido Que han sido gravecillos Pero en línea general Miquel Villanueva está mejorando bastante en los últimos partidos Una cosa que obviamente me gusta, ¿no? Que todos los jugadores del Málaga mejoren, ¿no? Pero vaya, que en línea general tampoco ha habido mucho peligro hoy En centro del campo, bien que masa Es un jugador muy agridulce O sea, igual te hace una jugada súper bien Que igual te hace una jugada súper mal Y te puede costar la vida, ¿no? Pero bueno, en el centro del campo, bien que masa muy perdido Adrián, quien no ha ido convocado hoy Eso es otra cosa que hay que comentar Porque se ha caído de la convocatoria debido a una molestia muscular Espero que no sea nada, sobre todo para el próximo partido Porque es que vamos súper mal para el partido contra el Alcorcón En la delantera, pues como ya he comentado también antes Falta un delantero referencia Y obviamente espero que Sadiku esté lo más pronto posible aquí Porque es que no hace falta que... Que Sadiku sí es cierto que un jugador que no es un auténtico goleador No es un pichichi Pero sí es cierto que el tema de saber colocarse Saber estar donde tiene que estar Eso aporta mucho al equipo Es como Blanco Leishu Blanco tampoco marcaba mucho goles Pero sí es cierto que aportaba mucho en ataque Un jugador que sí me ha gustado bastante ha sido Hichan Que lo veo muy desbordante Que ha sido del poco desborde que ha tenido el Málaga Porque como ya he dicho el juego ha sido muy horizontal Y apenas hemos tenido demasiadas llegadas Pero de lo poco que ha habido Hichan ha sido el que ha hecho todo eso A mí de los mejores diría yo del partido de hoy Y pues eso, o sea el Málaga dentro de cada vez bien Pero que nos falta muchísimo, muchísimo más Si queremos estar al menos en mitad de tabla Porque ahora mismo es cierto que hemos salido con este puntito De la zona del descenso básicamente Pero que estamos ahí aún metidos en la pomada Y que tenemos que intentar ir a la pomada de arriba O al menos meternos en mitad de tabla Que también es cierto que esto en segunda división Lo sigo repitiendo muchas veces Que ahora nos ponemos a ganar tres partidos Nos ponemos arriba Pero es que viendo las cosas como están No lo veo sinceramente O sea yo creo que el gran fallo del Málaga Lo que nos falta mucho es arriba en ataque Porque en defensa en línea general siempre estamos bien O más o menos bien Excepto esos fallos tontos que tenemos en algunos partidos Pero normalmente estamos bien En el centro del campo tampoco lo veo tan mal Pero lo que nos falta es arriba Pólvora básicamente Y la próxima semana el Málaga jugará contra el Corcón El domingo a las 2 de la tarde Vamos a estrenar ese nuevo horario A las 2 de la tarde en Gol Televisión Si no me equivoco Pero a ese partido voy a ir yo Por lo cual como ya estáis acostumbrado Cuando voy a un desplazamiento Pues vais a tener tanto el pospartido como el lógico Y también un blog allí en el estadio de Santo Domingo Viendo el partido y demás Y pues nada Para que estéis atentos al canal Que lo vais a tener seguramente el lunes Porque el partido es el domingo No sé si me da No creo que me dé tiempo sinceramente Porque voy en muy demás Así que mientras llego No creo que me dé tiempo a editar el partido Pero bueno Atentos el lunes o el martes Porque vais a tener blog de Santo Domingo Y pues a ver si ese partido conseguimos ganarlo Porque tenemos también muchísimas bajas Ya sabéis que hay parón Bueno parón para nosotros no Sino que hay selección y demás Y vamos a tener bastantes bajas Y de hecho Víctor Sánchez Ya ha hablado de eso en la rueda de prensa Porque seguramente la convocatoria Vaya a ser de 16 futbolistas Porque es que no hay más sinceramente Porque si no podemos convocar más de 6 canteranos Pues está la cosa chunga Después más cositas de destacar Pues bueno el femenino ha jugado hoy Esta mañana a las 12 Contra el Collerense El colista del grupo sur del Reto Iberdrola Y ha empatado a cero Un partido donde por lo que sé Ha habido muchas ocasiones Digo por lo que se ve Porque no he visto el partido Porque no se ha retransmitido Pero sí es cierto que la gente que ha ido a verlo Ha visto a un malaco muchas ocasiones Pero bueno Entre que el campo estaba destrozado y demás Y ha sido una encerrona Pues poco que hacer ¿no? Sinceramente A ver si la próxima semana Ganamos aquí en casa Porque es contra el Tacuense También un equipo que está en defenso Y después el malagueño Que ha perdido 1-2 contra Bueno 2-1 Contra el colista Contra el Wetterbega O sea un mal resultado Que encima todo empató Bueno perdió 0-3 contra el Almería B El pasado martes Y pues bueno En cadena ahí un par de De derrotas malas Y a ver si la próxima semana Que es contra el Palo O sea el derbi malagueño Pues consigue una victoria Pero bueno No me enrollo más Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Like si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós